Voy a México, que estoy con ellos, que es un orgullo representar a nuestro país en el extranjero, en cualquier competencia, que llevan una ventaja en todo el mundo. Se quiere mucho al pueblo de México, se respeta mucho a los mexicanos y les deseo que les vaya muy bien. Y aprovecho también para enviar una felicitación a Checo Pérez, que obtuvo tercer lugar, y también le deseo que siga adelante. Y estoy con todos los mexicanos y llevamos esa ventaja, todos, porque no es el gobierno, quieren al pueblo de México, quieren a México, a nuestro país. Ahora que fue Beatriz a representarme a Chile y a Argentina, por lo de los 100 años de Gabriela Mistral y también de una declamadora argentina famosa que estuvo en los tiempos de José Vasconcelos, al igual que Gabriela Mistral, dice que sí, muy bien, saludos al presidente, y mucho respeto hacia ella, pero lo principal, México.